¿Cómo se llama José Razzano? ¡Qué lindo es recordar, amigos míos, y sobre todo recordar al arrullo de esta voz inolvidable. Él era el morocho, yo era el oriental. Somos nosotros dos, hace 40 años cantando a dúo la yeguecita y abriendo cancha a este regreso milagroso que puede más que el tiempo y que la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!